Para evitar situaciones como esta, en donde los transeúntes arriesgan la vida para lograr un desplazamiento entre los barrios San Martín, la Sagrada Familia y el sector de la Villa Olímpica, se está generando la construcción de un andén que permite el adecuado tránsito de los peatones por este lugar. La obra tiene 200 metros y un costo de 180 millones de pesos. El trayecto que se va a construir es entre la calle 16 y la 18 con la carrera 12 de San Gil, da aproximadamente 180 metros lineales. Ellos son 180 por 1,20 de ancho que va a tener este andén. Parte del andén va en concreto y parte del andén es un andén metálico con sus pilotes porque es unos muros que no hay donde construir la obra civil en concreto y se va a hacer metálico, lleva sus barandas, su pintura, queda totalmente terminado. Los habituales transeúntes por el lugar valoran la construcción de este andén y definen la obra como de gran importancia para los sectores beneficiados. Eso estaba haciendo falta hacía mucho tiempo y vemos que muchos han pasado y han visto el peligro que hay en ese sector y la verdad es que yo que transito en moto me gustaría, me hubiese gustado en algún momento dejar mi moto en la casa y unirme a pie, pero de verdad que es que se ve uno casi ya prendido de esos carros y muchos nervios de verdad, entonces decía yo no, mejor me voy en mi moto. Es una obra muy importante para los sectores de la Sagrada Familia, la Villa Olímpica, el barrio Santander, barrio Colombia, ya que tras el transcurrir del tiempo se habíamos presentado varios accidentes debido a la falta de este andén, muchos estudiantes, las personas de la tercera edad, hasta yo utilizaba esa parte para cruzar donde corríamos el peligro de que nos atropellara un carro. Me parece bien porque eso es un peligro de todos los días para todos, para los niños, para los ancianos, para todo el que pase por ese sector, eso es un peligro, eso es algo que estaba pidiendo hace muchos años, tenemos que verlo allá funcionando para que la gente se dé cuenta de lo que hacía falta, si a uno le da tristeza a uno, los niños, la gente se expone ahí, mejor dicho es como si fueran suicidas. Se espera que a mediados de octubre se pueda hacer entrega oficial de este andén y así evitar que los peatones expongan su vida debido al masivo tráfico vehicular que circula en esta avenida.